en este concurso porque están visibles ... ¿Cuántas veces habré venido con vos viejo acá? Chicos, bien, ahora vamos a ingresar en lo que es el camino al túnel único y respecto al acceso al campo de juego Lo que les recomiendo a esta partecita, van a estar por donde pasan los jugadores visitantes, ¿sí? Imagínense que son jugadores, no de River, no salgan muy motivados porque pueden casar en los equipos que suelen perder, como les suelo decir Pero piensen lo que es esto un día de partido, van a tener la tribuna de San Martín muy pegadita a la cabeza de ustedes Van a contemplar el monumental de frente, es un vidrio totalmente polarizado y blindado Es decir, desde acá nosotros lo vemos, pero los hinchas no, está hecho a propósito, está hecho para atemorizar al rival Lo que les pido, si quieren ir firmándolo para ganar tiempo y no demorarse con fotos Porque lo importante está afuera, es lo que todos queremos, es ver el estadio y la salida por el túnel Acompáñenme por favor 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 Qué hermosura, qué hermosura, por favor Qué hermosura, qué hermosura, por favor Qué hermosura, qué hermosura, por favor